El Ayuntamiento ha colocado señales verticales de prohibición de circular a más de 30 kilómetros por hora en las vías de acceso al casco urbano y próximamente se ubicarán en las urbanizaciones y en el anejo del Chaparral. Según explicó el jefe de la Policía Local, Rafael Ramírez, la modificación del reglamento de circulación en mayo de 2021 incorporó la reducción de las velocidades genéricas en casco urbano pasando de 50 a 30 kilómetros por hora. Nosotros lo que hemos pretendido con esta señalización es adecuarnos y recordarle a la población que ya no es 50 kilómetros por hora el límite genérico de velocidad en núcleo urbano. Ramírez explicó que aunque en un primer momento será informativo, se multará a aquellos que no respeten la velocidad y está previsto utilizar cámaras de vigilancia para controlar el cumplimiento de la norma. El alcalde Salustiano Ureña subrayó que con este refuerzo de señalización se consigue mejorar el medio ambiente y la seguridad vial. Se consigue mejorar nuestro medio ambiente cuando un vehículo circula a menos velocidad, contamina menos y aparte también se le da más seguridad al resto de agentes que participan dentro de la circulación. Por eso para nosotros es una auténtica satisfacción tener ya cumplida esta primera fase. Estamos continuando con ella, ya se están colocando también en restos de urbanizaciones y a partir de ahora lo que toca es que todos seamos conscientes de esta nueva normativa. Dentro de este plan de mejora de la movilidad se enmarca la construcción de carriles, bici y espacios para la bicicleta y otro tipo de vehículos.